Información de último momento, detienen a última hora en la frontera de Reynosa con Estados Unidos a Sara Ailín, la presunta agresora de Norma Lisbeth, oh por Dios, sucedió hace apenas unos minutos después de lo sucedido con Norma Lisbeth, quien presuntamente una de sus compañeras la había atacado y le había quitado la vida, ahora comentaron esta verdad, pues su hermana y su mamá quedaron totalmente mal al saber que Norma Lisbeth ya no se encontraba con vida, después de la discusión que tuvo con su agresora, quien se la llevó a un lugar para acabarla, así fue como mostraron el momento exacto de la detención de Sara Ailín con su mamá, hace apenas una hora filtraron como en realidad fueron detenidas, pues querían huir, la agresora, quien le hizo eso a Norma Lisbeth, tiene que pagar, varios usuarios y cibernautas no podían creer lo que pasaba, pues dicen que Norma Lisbeth en realidad se fue, pero con la mente en alto y siempre apoyada por su familia, pero sus amigos no estuvieron ahí para defenderla, Magali Martínez, quien es la mamá de Sara Ailín, ahora se encuentra en la justicia, pues ella estaba huyendo con su hija, y precisamente en Reynosa las atraparon, tienen que pagar, comentaron los medios, y los cibernautas pidieron por favor que se cargue todo el peso de la ley para la agresora de Norma Lisbeth, pues en realidad lo que hizo no tiene nombre, hacerle eso a una jovencita y bullying fue lo peor que puede pasar, y lo que sucedió hace unos días en Teotihuacán, donde sucedió, mostraron videos, y el momento en donde supuestamente Norma Lisbeth ya no se encontraba, así fue como la encontraron y pidieron apoyo a los medios de comunicación, sin embargo, se comenta que hace apenas una hora fue detenida Sara Ailín, quien le quitara la vida a Norma Lisbeth, ella y su mamá estaban destinadas para salir de México a Estados Unidos, y que no pudiera ser encarcelada, pero ahora tiene que pagar por lo que ha hecho y por lo que le hizo a Norma Lisbeth, sin embargo, tenemos más información aquí en tu canal, suscríbete y presiona la campanita para que tengas más información, comparte con tus amigos para que también se enteren, relatan la verdad, y así fue como las encontraron, Sara Ailín fue la causante del fallecimiento de Norma Lisbeth, y del bullying que le estaban haciendo, 14 años tenía Norma cuando le quitaron la vida, ahora pedimos por favor compartas con tus amigos, para que se enteren de las últimas noticias aquí en tu canal, ahora descansa en paz, Norma Lisbeth, ¡Gracias!